Así que en este momento empezamos estos segundos encuentros Vamos a ver cómo van ¡Comenzó, comenzó, comenzó! Y comenzamos acá también Luchito Comenzamos este partido junto con Melpo vs Los Mini Clans ¡Comenzó, comenzó! ¡A la Bacchito! ¿Con fince? ¿Por la? ¿O vence? Creo que sí Primero acercamiento en la cancha número 2 de Toritos Un lanzamiento bastante que más abusa con el partido ¡Ajuega! 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 ¡Lievo! 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 Por favor de mi cracks ¿Por qué tan saludas? ¡Gol! 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 de los Militracks ¡Gol! Marco Segur, entonces con el número 4 marca para los Militracks acá también estuvo muy cerca de abrirse el marcador nuevamente con el paro con el paro, perdón, digo, de parte de Toritos casi abre el marcador en este encuentro entre Toritos y Escuela Municipal de Linares en la cancha número 2 ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Atrás, Lucas! ¡Marca! 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 ¡Marco! ¡Juego! ¡Marco baja! ¡Vamos! ¡Dale, juega! ¡Diego, juega! ¡Juega, Diego! ¡Marco baja! ¡Atrás, Marco! ¡Atrás, Marco! ¡Atrás, él! ¡Atrás, él! ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Dale! ¡Atrás! ¡Atrás! Dale, dale, juega rápido, corta, bien, bien, mira el balón, mira el balón. Casi, casi se abre el marcador nuevo este. 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 Y de expresitudes, casi se abre el marcador nuevo este. Se encuentro. Dale, 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 toca, toca, muy bien, arco. Déjalo que saque. Ahora este es tuyo y un gol, casi, casi, casi acá. Se entiende el 0-0. Vete con los astos. Golazo. Viene que el golazo, señores. Gol, 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 gol. El número 21 de Alonso. Golazo, Alonso, grandes. Golazo. Golazo. Luz a saco. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vale, Luz de 10! ¡Luz, no, 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 no! ¡Vamos para nada! Míralo, se ven. ¡Vamos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Parece que duele alas. Vámonos, vámonos. ¡Vamos! 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 ¡Bum! ¡Hace salir el límite! ¡Vamos! ¡A nuestra gente está fuso! ¡Ven a ganar! ¡Ven a ganar! ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¿Laوca! ¿La освящione! ¡Viva! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Mueves, muévese, muévese, muévese al arquero! ¡Muevese al arquero, muévese al arquero! ¡El arquero, al oso, al arquero! ¡Muevese al arquero, muévese al arquero, muévese al arquero! ¡Vamos, niños! ¡Estáis caminando! ¡No! ¡Van a hacer el gol! ¡Saca, Manuel! ¡Rápido! ¡De nuevo! ¡Tres! ¡Tiro la pelota! ¡A dónde se sale el tú! ¡Dos minutos! ¡Mira! ¡La luca! ¡Mira! 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 ¡Para que se ve que está frustrado! ¡Dale! ¡Páselo! ¡Páselo! Con el Martín, con el Martín, con el Martín. Orilla, orilla. Lo iba a hacer. Número 2, una a una que en este partido, empatado, totalmente hermético, totalmente apretado el resultado de este encuentro, donde los dos equipos vieron lo mejor de sí, pero los goles, los palos, el fraudezario. Gol, 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 y con eso finaliza el encuentro, con el último gol del número 10, Lucas Plasencia. Gol, 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 y con eso finaliza también Luchito el encuentro por acá. Vamos a ver entonces el cómputo final de cuánto es el resultado de este partido. Entonces el resultado de este partido, Luis, es 10 goles para Big Lacks, 0 para Frutos del Magico. Tremendo partido, tremendos jugadores.